Luego de que los ediles de la Comuna 5 de Barranca Bermeja hicieran el anuncio de la intervención de limpieza y embellecimiento en el sector vial que está ubicado al frente de la Plaza Satélite, en la mañana de este viernes 16 de octubre se concentraron en este sector para iniciar las labores. Viernes 16 de octubre, dando inicio a la actividad con abertura de los huecos frente a la Plaza Satélite, conmigo en este momento está el otro edil, Jolvis Ochoa, la compañera Ana Hernández de Liderazgo Ambiental, el compañero Javier de Azotedesco y los amigos acá que están elaborando o haciendo los huecos, los jardineros, aquí también ganándose un día de trabajo para poder hacer esta bonita labor, el día de mañana siembra de 250 matas de hisora, pintada de bordillos laterales, parte superior y parte posterior para poder dejar el frente de la Plaza Satélite como se lo merece. Para este sábado 17 de octubre, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, los ediles anunciaron que tendrán la siembra de 250 plantas, el embellecimiento de los bordillos y una reciclatón. Los ediles de la Comuna 5, C Ambiental, Azotedesco y Secretaría de Medio Ambiente, estaremos realizando este 17 de octubre una intervención en el separador vial de la Plaza Satélite, que va desde el búnker de la Policía hasta el semáforo del 1, el cual realizaremos la siguiente actividad, aseo, siembra de hisoras, 250 matas de jardín, pintura del separador vial por ambos lados. Estas actividades se hacen con el ánimo de embellecer el separador vial y dar una imagen agradable al frente de la Plaza Satélite de este sector.